La beso y la bonita, la beso con la pasión, la beso con la pasión Y al que le dé mis brazos, yo le demuestro mi amor La beso y la bonita, la beso con la pasión Y al que le dé mis brazos, yo le demuestro mi amor La beso y la bonita, la beso con la pasión La beso con la pasión La beso y la bonita, la beso con la pasión La beso y la bonita, la beso y la bonita, la beso con la pasión La beso y la bonita, la beso con la pasión La beso y la bonita, la beso con la pasión